Declaración por Panamá. Ante la situación que enfrentan dos importantes diarios del país y convencidos de que la libertad de prensa, de expresión y de opinión son pilares fundamentales de la democracia, instamos al gobierno de Estados Unidos de América a tomar en cuenta y ponderar las graves consecuencias que el cierre de los periódicos La Estrella de Panamá y el Siglo tendrá sobre dichas libertades en Panamá y la región. Entra a laestrella.com.pa y firma la Declaración por Panamá.